Muchas gracias por analizar los vídeos de la Resistencia. Me encanta el español coloquial. El presentador habla muy rápido, y no voy a seguir el ritmo, pero he aprendido un montón. ¡Qué bueno! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a analizar el español de otra de las actrices de la Casa de Papel. Porque, en el último vídeo, en el vídeo que hice de Najwa, por aquí os voy a dejar el enlace al vídeo, me pedisteis, sobre todo, que analizar el español de dos personas, de Pedro Alonso y de Itziar Ituño, que hace el papel de... Pedro Alonso hace el papel de Berlín, y Itziar Ituño hace el papel de la inspectora Raquel Murillo. Y en realidad, había un comentario más para Itziar Ituño, así que yo siempre me adapto a vuestras sugerencias. Esta sugerencia la hicisteis muchos de vosotros, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ¡Un montón! Y bueno, pues así que he decidido analizar el español de Itziar Ituño. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues hoy vamos a analizar el español de Itziar Ituño. Por muy poquito no analizamos el español de Pedro Alonso. Pero bueno, está muy bien, porque este español, el español que habla Itziar, es muy diferente, muy, muy diferente, al que habéis escuchado hasta ahora. Hemos escuchado a Jaime Lorente, y hemos escuchado a Najwa Nimri, con un español súper coloquial. Pero en la entrevista que vamos a analizar hoy, vais a escuchar un español súper correcto, muy, muy neutro. Y me encanta, porque así podéis ver un poco el contraste entre las diferentes variantes de español que vamos a encontrar. Hoy vamos a ver un español muy formal, muy correcto, y muy neutro. Esta entrevista no es una entrevista del programa de la Resistencia, es un programa de la competencia de otra empresa, que es Vodafone, y la empresa de la Resistencia creo que es Movistar, si no me equivoco, sí. Y aquí sale Itziar, y vamos a ver cómo habla Itziar, vamos a analizar su español, y vamos a ver cosas muy diferentes, y cosas muy parecidas a los anteriores actores. Antes de empezar a analizar el español de Itziar, quiero recordarte que si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dar una sorpresita, para que practiques español. Pero bueno, vamos a empezar, y vamos a ver cómo habla Itziar y Tuño. ¡Vamos allá! Tú, haces un ciclo, lo terminas, y ya piensas que ya se ha acabado, y vas a otra cosa, mariposa, ¿no? Bien, justo aquí, Itziar le ha dicho al presentado, jaja, a otra cosa, mariposa. A otra cosa, mariposa. Esto es una forma un poco graciosa, o simpática, de intentar, o bueno, o de cambiar de tema. Vamos a pasar a otra cosa, mariposa. Es una forma un poco agradable, pues, de decirle a la otra persona, que bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a otro tema. No por nada malo, sino porque vamos a cambiar de tema. Aquí ya podéis ver un poquito, que el español de Itziar, es un poco más agradable, que el de, por ejemplo, el de Najwa, o el de Jaime, donde utilizaban un montón de palabrotas, y un vocabulario muy coloquial. Vamos a ver lo que dice ahora Itziar, porque es muy parecido a lo que dijo Najwa. Perdón, Najwa, vamos a verlo. Es un poco, a partir del selfie 50, yo ya empiezo a decir que no. Aquí Itziar está hablando de cuando la gente le pide hacerse un selfie con ella, y ella misma dice un selfie. Un selfie, es una palabra extranjera. Bueno, un selfie, básicamente, es hacerte una foto a ti mismo o a ti misma. Pero en España nadie dice, voy a hacerme una foto a mí mismo. La gente dice, voy a hacerme un selfie. Este es otro ejemplo de estas palabras del inglés, que hemos traído al español, y hasta Itziar utiliza estas palabras. Jaime, Najwa, Itziar, la gran mayoría de españoles, utilizamos estas palabras. Hay personas que utilizan más, y hay personas que utilizan menos. Pero es una realidad que sí, que se utilizan palabras en inglés cuando hablamos en español. Bien, y ahora vamos a ver otra cosa, que también es muy parecida a algo que dijo Najwa en el vídeo anterior. Te recomiendo que veas el vídeo, porque vas a poder comparar muy bien estos dos diferentes tipos de español. El español coloquial y el español más formal. Vamos a verlo, a ver qué dice Itziar. Soy también cabezona y tiro pa'lante, como sea. Itziar ha dicho, soy cabezona y tiro pa'lante. Y tiro pa'lante. ¿Recuerdas que en el vídeo anterior, Najwa también dijo, echa pa' atrás o tira pa' atrás? ¿No recuerdo? A ver, flip-paos, tira pa' atrás. Esto, este pa', en lugar de decir para, es algo muy común entre los españoles. Ya estáis viendo que el español de Itziar es bastante formal y bastante neutro. Pero ella también ha dicho, tiro pa'lante, cuando en realidad lo que debería haber dicho es, tiro, tiro hacia adelante, o tiro para adelante, da igual. Ella ha dicho, tiro pa'lante. Y esto es algo muy, muy común. Yo lo hago todos los días, y la gran mayoría de los españoles lo hacemos con mucha frecuencia. Y además, ella ha dicho, soy muy cabezona. Ser cabezón o ser cabezona, es una persona que está muy enfocada en sus propias ideas, y que no cambia de idea fácilmente. Es una persona cabezona. Yo, personalmente, soy muy cabezón. Cuando quiero hacer algo, lo quiero hacer. Soy muy cabezón, y siempre tiro pa'lante con todo. ¡Siempre! Bien, ahora vamos a ver un pequeño fragmento, donde en realidad no hay ninguna expresión, pero quiero que veas el español tan neutro y tan fácil de entender que tiene esta actriz. ¡Vamos a verlo! Pero sabemos que el ser humano es complejo, ¿no? Y que juega muchos roles en la sociedad. Aquí has podido ver, aunque ha sido un fragmento muy breve, te voy a dejar la entrevista completa en la descripción, por si la quieres ver. Aunque ha sido un fragmento muy breve, creo que se puede entender cómo Itziar utiliza un español muy neutro y muy fácil de entender. No tiene nada que ver con el español que usaba Jaime o Najwa. Y aquí podemos ver cómo depende mucho de las personas. Pues Jaime, por ejemplo, es un chico joven que utiliza un vocabulario muy coloquial. Y Itziar, Ituño, pues no, es una mujer más madura que utiliza un vocabulario mucho más neutro y más adecuado a la situación. Y esto es muy importante. Bien, ahora vamos a ver un fragmento donde Itziar le enseña al presentador a hacerse un... Vamos a verlo. Vamos a ver qué le enseña a hacerse. Vamos a verlo. Esta parte que es un poco donde vas a trinchar el moño. Itziar le está enseñando al presentador a hacerse un moño. Le está enseñando a hacerse un moño. Un moño es algo que yo probablemente nunca podré hacerme. Nunca. Un moño es cuando te recoges el pelo, y bueno, no sé, se hace con un palo, o no sé cómo se llama, la verdad. Te haces como un... Te haces un moño. Y ella le está diciendo, tienes que trinchar, o pinchar, como quieras. Con un lápiz, creo que tiene en la entrevista, pues se hace un moño y trincha, o pincha, como ella ha dicho, pincha con un lápiz, para que el moño quede bien sujeto. Bueno, creo que ya has entendido lo que es un moño, ¿no? No hace falta que siga hablando de esto, ¿verdad? Bien, y vamos a ver el último fragmento donde Itziar sí que utiliza un poquito de español informal, pero bueno, es algo normal en el español del día a día. Vamos a verlo. Ella está hablando de que está viendo una serie, y vamos a ver lo que dice. ¡Estoy viendo el cuento de la criada! ¡Ah! Un poco de tiempo, ¿no? Pero... Sí, vi la primera parte, en casa de unos amigos y así, y ahora ya me lo estoy tragando entero. ¡No, me encanta! Itziar dice, me lo estoy tragando entero. Están hablando de una serie, yo creo que debería haber dicho, me la estoy tragando entera, la serie, aunque tengo que decir que esto suena muy raro, o me los estoy tragando enteros, los capítulos. Pero como ha dicho, me lo estoy tragando entero, no sé a qué se refería exactamente. Pero bueno, tragarse una serie, es cuando tú estás viendo de forma muy continua, los capítulos de una serie. Yo, por ejemplo, ya lo he dicho, pero acabo de ver una serie italiana, que se llama Suburra. Me he tragado toda la serie. ¿Qué quiere decir que me he tragado toda la serie? Bueno, pues es de una forma informal. De una forma informal, lo que estoy diciendo, es que he visto todos los capítulos, uno tras otro. Me he tragado todos los capítulos de esta serie. Me los he tragado todos. Tengo que decir que si lo dices en femenino y singular, suena un poco mal. Intenta no decirlo. Creo que se entiende lo que quiero decir, pero bueno. Bien, hispanófilos e hispanófilas, pues este es el español de Itziar y Tuño. Como has podido ver, es un español bastante neutro, bastante formal. También hay que tener en cuenta el contexto de la entrevista. Este programa no es el mismo que el otro. El otro programa que vimos es un programa más informal. Pero bueno, es verdad que la inspectora Raquel Murillo utiliza un español mucho más neutro y más formal. Y si veis la entrevista entera, esto es importante, pero si veis la entrevista entera, que os la voy a dejar en el link, vais a escuchar como el presentador de este programa tiene un acento bastante diferente al que estáis acostumbrados. Y es porque este chico es de las Islas Canarias. Y allí tienen un acento bastante diferente al del resto de España. Pero bueno, lo bonito de los idiomas es la variedad. Y a mí la verdad es que el acento de Canarias me encanta. Tengo amigos canarios y me encanta cuando hablan, y cuando noto ese acento tan marcado, que es el acento canario. Bien, y por último, aquí viene la sorpresa. Te he dejado actividades con esta entrevista. Lo que yo te recomiendo es que veas primero este vídeo, y después vayas a mi web, a la página web, que te he dejado la descripción debajo, y te he dejado un vídeo, que es la entrevista completa, donde puedes ir respondiendo actividades de forma interactiva, para practicar con el español de Xiar y Tuño. Y bueno, pues eso de todo... ¡Espera, espera! No, no, eso no es todo. ¡Ah, sí! Próximamente voy a cambiar el precio en la Academia de Español Online. Esto no va a afectar a los antiguos alumnos. Repito, por favor, que quede claro, no va a afectar a las personas que están suscritas antes del cambio de precio. Así que, si estás suscrito antes de este cambio, no te preocupes, que no va a cambiar nada. Esto solo afectará a los próximos estudiantes que vengan después de este cambio. Si quieres aprovechar y suscribirte con el precio que hay actualmente, te dejo por aquí abajo el link, o por aquí arriba, no me acuerdo. Y si te registras antes del cambio, pues se mantendrá para siempre este precio. Y bueno, pues eso es todo. Tendrás acceso a todos los cursos, y está todo en la Academia. Ve y échale un vistazo. Y ya está, no te entretengo más. Espero que hayas aprendido un poquito más de español con Itziar y Tuño, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ah, ah, ah! Vale, vale. Antes de iros, no olvidéis dejar un comentario, y por favor, decidme a quién queréis que analice en el próximo vídeo, porque yo a estas personas, a estos actores, los elijo gracias a vuestros comentarios. Y ya está, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!